Amigo padre Sonidos rabiosos Y la gente de San Dieguito Bacallónela Bacallónela Oye Se llama la cumbia de San Panchito ¿Sabe? Bien, 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 bien ¡Eso, chaval, escúchala! Ya no se acompañan los homosos, ya los crecen Vamos a creerse y creerse con la ropa, licenciado ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Ven y les deseo con el sonido chale! ¡Y no hablo de chalea! ¡Vamos a hablar de los estudios de Gimérez CD! ¡Ay, te ve! ¡Y si no te ve porque se hacen güey! ¡Ay, hijo! ¡Sabe! ¡Ven y les deseo! ¡Todos los famosos muñecos de la quinta! ¡Cañete a las cinco! ¡El padrino, el bebéco! ¡Y somos normas! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡El suelo! ¡Ven y les deseo! ¡Sabe! ¡Ven y les deseo! ¡Esto bueno, escúchala! ¡Ya! ¡Ya llegó a minar el famoso maio! ¡Ay, mi madre! ¡Dice! ¡Y la gente de San Gaterco! ¡Dice la banda de Cholula! Venga los amores Yo llego mi nalga el famoso Álvaro Ahí va, ahí va Siempre con el que suena mamalón Ya, ya, ya Ya, ya, ya Venga, venga Ahí va, ahí va, escúchala Venga, nos vemos Ahí es el chica Y a los chagos maya la famosa Mari Martínez De Chalcita Y a los chagos maya Vitollito Y todos los cholos trece Por siempre y para siempre Yo llego mi compadre fama el sexto Ahí va, ahí va Dice que hasta que quieras, eh Hasta que quieras Ya, ya, ya Chagos maya la famosa Y que baile la cabina Que baile la cabina Venga, venga Cumbia, cumbia Dice hoy Dice hoy Se llama la comia de San Panchito Anda San Dieguito Dice que con la voz del puro Ya voy a empezar hoy ya El que representa chunga Solito la ruta A ver Vamos allá Ayer nos vemos en diciembre En mi aniversario número 26 Dice ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ya no se acopó de mi compadre el sonido Pachaca Latina ¿Sabes? ¡Y puro Pachaca Latina! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá desde el sonido Titanic Y de Disney ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Escúbela! ¡Sensuela! ¡Calicia! ¡A que chingonería llegaron los famosos Chalo CdS! ¡Siempre la maravilla! ¡Ja, ja! ¡Siempre el corazón! ¡Tamba vida! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Besoin que entra! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no quería el sonido Ya a ver en su móvil ¡Descártalo! ¡Vamos allá rikis! ¡Vamos allá rikis! ¡Vamos allá rikis! Ese pachanga la tira el sacerdote de Encina, ese voltano de Zampata, y todo vagado desde Zapalapa, ¡Hombre! Vamos a bailar ingeniero, ¿con quién? ¡Con quién! ¡Ay mi madre! ¡Se llama la bruna de Zampachino! ¡Y mi compadre Scalicur! ¡Internacional! ¡Ya, ya, ya! ¡Chapapador! ¡Eso escucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bailando y gozando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!